y bueno, hace que Cruz Azul pierda la pelota, recupera y ha caído y todo, y la tiene Romo, Romo que busca jugada ahí con Norbelín, jugada de pared, qué buen balón pone, la salida de Cota, gol, gol, de la máquina, llega, se quita el arquero y define de esta manera Brian Angulo para poner adelante al Cruz Azul en una muy buena jugada que fueron trabajando, Yai. Sí, desde que Elías pebió muy bien la pelota allá en el costado y logró recuperarla para seguir proyectando esas incursiones de Romo para triangular, y ya aquí estamos viendo, el pase final, vuelve a hacer Romo lo muy importante. Y Angulo muy bien, se quita de encima al portero en la salida y solamente la empuja para marcar así el gol de un Cruz Azul que lo estaba buscando con más ímpetu en este segundo tiempo. Están pidiendo fuera de lugar, y la jugada es apretada, muy apretada. Pues ya el árbitro dice gol, o sea, pedían fuera de juego, ya sabemos que el fuera de juego se revisa también allá arriba si hay gol, y decidieron que no hay posición adelantada. A ver, ah caray, está brava, ¿no? Sí, sí, falta detectar el momento exacto, bueno, ya, arrancó la jugada.